Si tienes un poco de lechuga cruda al otro lado y te la comes, ¿qué va a pasar? Que te vas, te puedes contaminar. Así que muy atentos, nunca lavamos el pollo, siempre bien sequito, con papel o con un trapo. Pero bueno, como os decía, vamos a la receta hoy de este chupín de pollo que nos trae Emilio de Terereyere, un paquete de pollo, dos ajitos, dos cebollas, un pimiento verde, pimiento rojo, cuatro tomates y tres papas. 200 gramos de leche de coco, 200 gramos de queso paraguay, aceite de sal y pimienta y el famoso tira, que será la mandioca, mandioca humeante, como a ti te gusta, pionero. Bueno, mirad, lo primero que hacemos es el pollo. Tenemos las dos partes que, como te digo, estas son dos pechuguitas, ahí podéis ver, y vamos a apoyarnos aquí como siempre. Lo que vamos a hacer es quitarle la piel. Hay gente que lo hace con piel. Yo os aconsejo que le quitéis la piel, porque para qué necesitamos más grasa. Entonces le damos ahí siempre al lado del esternón, que sería la parte más dura en el centro de la pechuga. Vamos a ir quitando y sacamos una pechuguita. Vamos con el otro y sacamos, le damos la vuelta y sacamos la otra pechuga. Por supuesto, las carcasas de pollo, estas carcasas no las tiréis, porque luego las vamos congelando y los vamos dejando para hacer un rico caldo, un rico caldo de pollo. Va a quedar muy bien. Luego congelamos y tenemos, ¿eh? Muy bien, tenemos esta pechuga. Te vuelvo a hacer la misma, la misma, siempre agregando, siempre agarrando de aquí abajo. Metemos el dedito y rompemos, si te das cuenta, la telita que cubre la pechuga. Ahora sí que le damos, otra vez volvemos, buscamos siempre la parte del esternón. Y si te das cuenta, aquí está la quilla. Este es el huesecito de la clavícula. Siempre vamos a ir con el cuchillo rozando ahí esa clavícula, esa, ahí, perfecto. Muy bien, ya tenemos las cuatro pechuguitas sacadas. Como siempre te digo, esto sería la pechuga, media pechuguita, y aquí tenemos el lomito. Esto sería el solomillo de la pechuga. Lo vamos a hacer en cuadrados gruesos. Lo podríamos dejar entero también. Yo lo que voy a hacer hoy, por variar un poco, es dejarlo en cuadraditos, como si hiciéramos un curry de pollo, que siempre va en cuadrados gruesos de bocado, pues lo vamos a hacer igual, pero el chupín, mirad, ahí tenemos, perfecto. Bueno, te canto la receta para que veas que es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es marcar primero el pollo. Una vez marcadito el pollo, no lo vamos, no lo vamos a reservar. Lo vamos a dejar y vamos a ir introduciendo los demás ingredientes. ¿Qué ingredientes son? Pues los que tengas en casa, porque al final hacemos recetas de aprovechamiento. Yo te digo que lo ideal es ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, ya te digo. Pero si tienes arvejas, por ejemplo, si tienes medio calabacín, si tienes lo que tengas, agrégaselo que le va a quedar muy bien. Así que nos vamos a la sartén. Sartén bien caliente. Yo tengo aquí un poquito de ajo con el aceite. No lo voy a agregar primero el ajo, pero sí le voy a agregar este aceite que tengo ahí. ¿Por qué le he puesto el ajo al aceite? Porque me he venido un ratito antes. Y lo que he hecho ha sido preparar la mise en place. Si yo pelo el ajo y lo dejo ahí, se me va a ir oxidando. Entonces lo que hago es darle un poquito de aceite y ya lo tenemos. Así este aceite también va a estar saborizado a la hora de agregarle. Muy bien, tenemos, en este caso tenemos el pollo. Le agregamos bien de sal. Un chiqui de sal siempre es importante. Y por supuesto le agregamos la pimienta. Con esto que hacemos, como siempre te digo, potenciamos el sabor de la comida. Sal y pimienta no puede faltar en tu cocina. Y no hace falta abusar de la pimienta. Simplemente con darle un poquito, un toquecito, media cucharadita de, en este caso, de café, lo tiene. Ya potencias el sabor. Los niños pueden comer sin ningún tipo de problema. Un poquito siempre. Si tú abusas mucho de la pimienta, al final va a picar en exceso. Y no, ya se va a desviar un poquito de la receta. Ahora, simplemente un poquito, como agregamos sal, potenciamos el sabor de este pollo. Y empezamos a introducir enseguida, mirad, enseguida vamos a empezar a introducir las diferentes verduras. ¿Qué verduras tenemos? Pues muy fácil, tenemos el ajo, la cebolla, el pimiento verde, pimiento rojo. Le vamos a agregar un poquito de tomate. Y por supuesto le agregamos la papa. Luego caldito, caldito de pollo si tienes. Y si no, agua. Dejamos cocinar un rato y cuando ya casi lo tengamos, agregamos la leche de coco. Y en vez de leche de crema de leche o de leche incluso, que hay mucha gente que le agrega, lo que le vamos a agregar es leche de coco. Muy rico, bastante brasileño también, ahí de frontera. Queda muy, muy bien, la verdad es que la leche de coco. Y bueno, es una grasa vegetal, la leche de coco, en vez de ser una grasa animal, como la crema de leche, que en teoría dicen que es más sana. Pero como te digo, para gustos colores, puedes utilizar crema de leche, puedes utilizar leche, incluso no utilizar nada y solo agregarle queso paraguay que le da ese toque. Mirad, lo tenemos ya un poquito marcado, no quiero marcarlo mucho más, porque no quiero que se me sobrecocine el pollo. Así que ahora empezamos a agregarle los demás ingredientes por orden de dureza. Teníamos, como te digo, el ajo. Aquí en Paraguay generalmente o no lleva ajo o viene con la cebolla. Yo, como buen español, siempre me gusta que potencie un poquito ese sabor de ajo y simplemente es darle una marcadita. Si te das cuenta, ya empieza el aroma, ya empieza sobre todo a desprender ese aroma en la cocina ajo. Ya lo tenemos, agregamos la cebolla. Bien de cebolla, cuanta más cebolla, la verdad es que muchísimo mejor desde mi punto de vista, porque aunque parezca que hay mucho, luego se te va a quedar en nada y queda muy jugoso. La cebolla da mucha jugosidad a los platos, así que no tengáis miedo a ponerle cebolla, pero en cantidad, ¿eh? Nada de una o dos cebollitas. Le agregamos un poquito de sal y poquito a poquito esto se va a ir haciendo. Una vez tenemos la cebolla, ¿qué hacemos? Como siempre te digo, eficiencia energética. Lo que hago es tapar y poquito a poquito se me va a ir haciendo con menos energía y menos tiempo hacemos una cocción más rápida. Por otro lado, te canto la receta. Me va a venir enseguida para que lo veas en casa. Muéstrame un poquito. Tenemos el pimiento verde y pimiento rojo, los cotes y morrón. Llámalo como quieras, pero agrégale que queda muy rico. A continuación le agregamos el tomate. Puede ser rallado, puede ser salsa de tomate, puede ser tomate natural. Yo lo voy a cortar, como siempre, a cuadradizos con piel y lo vamos a ir agregando. Una vez reduzca, le voy a agregar caldo o agua. Por eso te dejo este espacio aquí. Este sería el espacio del caldo o del agua. Una vez empiece a hervir, empiece a tener esa ebullición, y pasen unos 25 minutos, media hora, lo que agrego es la papa. La papa la puedes cortar o en cuadraditos pequeñitos, y vamos a tener una cocción más rápida, o lo vamos a agregar en cuadraditos más gruesos, y entonces vamos a tener una cocción más larga, para gustos, colores, como a ti más te guste. Luego, una vez tengamos la papa ya a punto, le agregamos la crema de leche, que hoy no es crema de leche, hoy es leche de coco. Queda muy rico, te vuelvo a reiterar, es una pasada la leche de coco. Muy bien. Luego, ¿cómo finalizamos? Pues una vez esté todo ya en esta olla, tranquilamente ya a punto de caramelo, le agregamos un poquito de queso paraguay, un poquito de perejil, si tienes cilantro también le va a quedar muy bien, pero yo tenía perejil, así que le agregamos un poquito de perejil, y por supuesto lo acompañamos con un poco de limón. Así de fácil lo tenemos hoy en Vive la Vida, hacemos este chupín de pollo, chupín de pollo con leche de coco, que queda muy rico, de verdad, de verdad que si no lo habéis probado merece la pena. Tenemos la cebolla, que ya ha ablandado un poquito, si te das cuenta ya ha perdido su rigidez, y le vamos a ir agregando los, las demás tipos de verdura, en este caso el pimiento verde y el pimiento rojo. Con todo esto vamos a ir cocinándolo un ratito, poquito a poquito, bien tapadito, vuelvo a tapar otra vez, y poquito a poquito lo vamos a ir haciendo. En un ratito volvemos a la cocina, si os parece, y os voy mostrando la terminación. Una vez tengamos un sofrito, que necesita su tiempo, lógicamente necesita 15, 20 minutos, eso va a ir poquito a poquito, le vamos a agregar el tomate cubeteado. Una vez tengamos el tomate, le agregamos caldo guagua, dejamos cocer, y ya finalizamos. Darme un ratito, limpio la cocina, y en un poquito de tiempo volvemos, y seguimos con esta receta. Este chupín de pollo con leche de coco. Yo no sé si mis compañeros ahí en el plató, habrán probado algún día con leche de coco. Si no habéis probado realmente ya. Bueno, tenemos ya casi terminado este chupín de pollo, lo que hemos hecho ha sido marcar las pechugas de pollo, sin reservarlas, sin retirarlas, hemos empezado con el ajo, la cebolla, luego por supuesto pimiento verde, pimiento rojo, lo que tenga. Le hemos agregado un poquito de tomate. Una vez ha reducido este tomate, ¿qué le hemos agregado? Muy fácil, le hemos agregado caldo de pollo, puede ser agua también, con un poquito de laurel, queda de maravilla. Una vez ha hervido una media horita, le hemos agregado la papa, y ya está la papa a punto. ¿Qué hacemos? Mirad, terminación del plato, apagamos el fuego, le vamos a agregar la leche de coco. Bueno, si no, crema de leche, le podemos agregar leche o incluso nada, y solo con el queso paraguay. Le mezclamos un poquito, mira ya la cremosidad, que hace la leche de coco. Está apagado ya el fuego, ni te preocupes. Le agregamos ahora queso paraguay, como si no hubiera mañana nuestro queso, que siempre tenemos aquí. Y los martes cocinamos con el queso, con la marca estrella, en cuanto a lasteos, no te digo más. Mirad, en este caso, agregamos ahí queso paraguay, ahí, mira, este trocito, ya que queda, se lo voy a agregar también. ¿Y qué le hacemos? Le agregamos, mira, perejil, puede ser, cilantro también, a mí con perejil me mola mucho, pero con cilantro reconozco, que también es una pasada. Así que para gustos colores, y ya tenemos ahora, cerramos un poquito, dejamos reposar dos minutos, que el queso se deshaga, que todas las mezclas de sabores se concentren, se unan. Y tenemos este chupín de pollo al estilo, Pedro Juan Caballero, al estilo fronterizo con leche de coco. Espero que os guste, compañeros. Bueno, plato terminado y de la mano de pollos caseros, nos hemos marcado este chupín de pollo, ojo, con leche de coco. Así que a disfrutar, a hacer la receta, porque realmente aquí, el que lo ha probado en plato, le ha encantado. Así que bueno, mañana estamos de viernes, y no podéis perder las recetas de cocina. Así que con vosotros, compañeros, hasta mañana.